En Nezahualcóyotl, un hombre le habló a su hija y le dijo, ya acabé, ya cerré, ¿qué vas a hacer de cenar? Se cortó la llamada, ya iba para su casa, estaba hablando con la hija, ¿qué me vas a dar de cenar ahorita que llegue? Ya eché el candado, ya voy para allá, no sé si será la imprudencia o sería una rutina. Qué curioso, hay una película, cuando la encuentren, se la recomiendo mucho, se llama Nunca te vayas sin decir te quiero. Ay, preciosa, Isabela Roselín. Sí, pero la idea básica es eso. Poderte decirle todos los días a alguien, te quiero. No sabes cuándo lo vas a volver a ver. Exacto. Y a una vez que salen, o que vienen, o que en fin, qué sé yo, cada vez, dicen que por eso nos decimos hasta luego, porque tenemos ese sentido de que pues nos volveremos a ver. Sí. Nadie se despide de nadie diciéndole adiós, pensando en nunca más lo voy a volver a ver. Ay, nunca te vayas sin decir te quiero. Parte de eso, cada que estemos con alguien, aprovecharlo y decirle la importancia que tienen nuestras vidas. Entonces, ¿qué sucedió en esa, Marcos Hipólito? Ojo con la historia que tiene Marcos. La muerte de un hombre de 56 años de edad, de oficio talachero, acababa de cerrar su negocio, una vulcanizadora, y quedaron como diez y media de la noche sobre la avenida a bordo de Xochaca, cuando a la altura de la Colonia del Sol, municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, en una zona oscura, a este hombre de 56 años de edad, se le ocurrió intentar cruzar la vialidad, bordo de Xochaca, una zona oscura, como a 30 metros de un puente peatonal, no lo utilizó y eso le costó la vida, porque luego de cerrar su negocio y a escasos 30 metros del puente peatonal, intentó cruzar, pasó un auto, lo atropelló, lo hizo volar varios metros y lo mató. Su cuerpo sin vida quedó tirado sobre la banqueta, llegaron los tripulantes de al menos tres patrullas de la policía municipal, acordonaron el lugar del accidente, pero lo dramático es que fue atropellado cuando iba hablando por teléfono celular con su hija, alcanzó a decirle que ya había cerrado su negocio, la vulcanizadora, que iba de regreso a su casa, y justo cuando le pedía que le preparara algo de cenar, se cortó la llamada porque en ese momento fue atropellado, a la hija le llegó el presentimiento de algo fatal, y sí, cuando fue a investigar porque no llegaba su papá, lo encontró muerto. El conductor del auto intentó huir, pero fue detenido minutos después a unas cuadras del lugar del accidente, y ya está en el Ministerio Público, Manelic. La última llamada. ¿Pero cuál sería el error? ¿Que se atraviesa por un lugar donde no? Ese es el primer error. ¿O que va con la cochinada? Perdón, te aparato. Pero es que de 10 gentes que te encuentran... Primero sería cruzar por donde no debe de cruzar. Claro. Claro. Claro, pero ahora, yo no conozco la zona, Alejandro, a lo mejor no hay puente y tienes que caminar dos horas para encontrar... Estaba a 30 metros, lo señalaba. Marcos dijo que estaba cerca. ¿30 metros? Y estará seguro. Es una zona muy ruda, oscura, el bordo de Suchaca. E imprudencia de este hombre amoroso. Habla su hija, pero con la imprudencia del celular, se atraviesa en una zona muy difícil, porque nunca hay luz por allí. El bordo de Suchaca es uno de los lugares más complejos, que insisto, es limítrofe entre Neza y la Ciudad de México. Pues la imprudencia de este pobre hombre, ¿no? Y digo pobre porque iba a casa, había trabajado, había realizado todas sus labores. Y en el sentido que señalas, nunca te vayas sin decir te quiero. Por eso deberíamos de hacerlo todos los días y demostrarlo todos los días. Cuestión verbal, señalarlo, mencionarlo. Lo que ocurre es que la tradición en México es que los hombres nunca estemos señalando y diciendo te quiero, hijo, te quiero, amor. No, hay que señalarlo, hay que decirlo, no con ese sentido meloso de la obsesión, sino con el sentido del amor, la prudencia y el cariño. Y la imprudencia de este hombre es elemental, ¿no? Se atravesó donde no debía, en una zona oscura y con un teléfono celular en la mano. Ahí sí, él es el que propició, lamentablemente, este terrible accidente. Y el que va a pagar es el del auto. Ándale. Él iba en una vía que no tiene semáforos, que es para que circules libremente y para eso está el puente. Pero él va a ser el que va a pagar el pato. Además, vamos a suponer que la ley dice, no, no se preocupe porque efectivamente iba en una vía libre. Y la conciencia del hombre y su espíritu, que es terrible por donde se vea. Pero además, señoras, señores, muchachos, no caminen por las calles con el celular hablando por él. En principio se exponen a que se los roben, se los arrebaten y se echen a correr. Y en segunda, se exponen a cualquier tipo de accidente al cruzar una calle, al caer en una coladera. Las calles son tan irregulares en esta ciudad que un tropezón le puede costar la cara. No la vida, pero la cara. Pero eso se inventó para ir hablando mientras caminas. ¿Qué te pasa? No, ¿cómo va a ser para eso? Eso se inventó para traerlo en la bolsa y hablarlo cuando dispongas. Esa es la naturaleza del celular. ¿Mientras vas por la calle papaloteando? Pues sí, sí. Ese fue el logro. El que salió a hacer la primera llamada se salió a la calle y se sintió orgulloso de no tener que pararse en una esquina con un teléfono fijo. Pero ya a esas alturas incluso puedes llevar audífonos. Claro. Ni siquiera tienes que ir así. Ahí todo mal. O sea, creo que todo está mal.